La Escuela 24 está cumpliendo 75 años, es de 1948 y el 27 de noviembre del año pasado cumplió sus 75 años y se postergó el festejo para este año. Así que próximamente van a avisar desde la escuela y también nosotros, seguramente en octubre, noviembre se va a hacer el acto protocolar. La Escuela 24 es una escuela que tiene matrícula mixta, es decir, hay alumnos de la planta urbana, tanto de Beruti como de Trenclauquen y también del ámbito rural. En este momento la matrícula de la escuela son 8 alumnos y siempre estuvo oscilando entre 4, 5 alumnos, 13, 14, siempre fue un número pequeño que permite una atención personalizada y es el nivel primario, así que es de primero a sexto grado. Los niños que son de Beruti, del jardín de Beruti, luego continúan en distintas instituciones, no hay una sola institución con la cual articule la escuela y hay alumnos que van de la planta urbana de Trenclauquen por distintos motivos, a veces quieren una escuela con una matrícula menor para una atención personalizada, entonces hay un caso, uno o dos casos de niños de la planta urbana de Trenclauquen y también niños del ámbito rural. Como toda escuela rural, los niños se entran en primer grado y se van en sexto o en algún grado y cuando se van son un gran desprendimiento para cada docente, porque en la planta urbana los docentes tienen generalmente un año o dos los alumnos, pero en el ámbito rural es como que te apropias un poco de los chicos, ellos están todos esos años y se forman vínculos muy fuertes con los maestros, directivos, profesores, así que tiene esa característica, pienso que todas las escuelas rurales, específicamente en la escuela 24 me tocó trabajar muchos años, desde el año 2007 al 2020 como directora y por supuesto me encariñé con el grupo, la matrícula, la comunidad educativa, bueno, después del año 2020 ya tuve mi acceso en el cargo, estoy como inspector de enseñanza ahora, pero bueno, la característica de las escuelas rurales de todas y de la 24 es que es oscilante y es dinámica, va cambiando año a año, pero generalmente se mantiene en un número, como yo te decía, 6, 7, en este momento hay 8 alumnos. Es una escuela que en la época de las inundaciones se estropeó bastante el edificio, hubo un deterioro importante y siempre se fue pidiendo soluciones y se fueron realizando muchos arreglos, me acuerdo que se cambiaron las aberturas del frente en algún momento, en otro momento el piso del aula, del Zoom, hubo refacciones pero siempre fueron parciales, es como que ahora se ha hecho un abordaje más integral, por ejemplo en esta primera etapa con el Fondo Educativo Provincial se ha logrado el revoque de la parte exterior y de la parte interior, se ha concretado la pintura en la parte interior y exterior, arreglos en el techo, se ha impermeabilizado el techo y también el cielo raso han hecho arreglos con durlock, así que es importante todo lo que han hecho, el abordaje quedó muy linda la escuela y en el verano, cuando el ciclo lectivo haya terminado, se va a realizar una segunda etapa y en esta segunda etapa se van a hacer arreglos en lo que es la cocina y los baños de la institución. Se puede concretar el acto escolar con mayor alegría, disfrutándolo más, tanto para los alumnos como para los docentes, permitirá una optimización del acto educativo, por supuesto y los procesos de enseñanza y aprendizaje van a transcurrir de una forma más confortable, más alegre seguramente van a estar todos más contentos. Es una institución que siempre ha tenido chicos de los dos ámbitos, tanto rural como urbano y está en un punto estratégico, así que es muy importante y nos alegramos todos con la comunidad educativa por los avances que han tenido ahora con estas refacciones.